Asquerosa, de familia, de odio, púdrete. En serio no quiero pelear conmigo, pero gracias por los alados, me encantan. Me encantan los alados. Tu dignidad, Dios mío, como mujer no vales nada. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿No tenías otra técnica mejor, mamita? Más mujer. Te amo. Y después te está diciendo de cara a cara, ¡ay, estoy feliz de que hayan vuelto! Hipócrita, eres una hipócrita. Chile te odia, te detesta. Esperemos, veamos hoy los resultados, porque nos vamos a eliminación. No me importa ser ordinaria, pero soy feliz y tengo mi alma llena. Tú que tienes el corazón vacío, necesitas amor. Me arreventaste lo que más yo amaba. ¿Por qué eres infeliz? Disfruta de la vida, no seas infeliz. Tienes tanta maldad en tu corazón que te hace infeliz. Ya, entiende. ¡Cállate! 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 ¡No lo digas! Ya, bueno, entonces... Entonces, Angie, entonces tranquilízate. Tú tienes que tranquilizarte, tienes que agarrar y tratar así la gente, punto. Ay, huevón, a ver que te enteres de que... Bueno, sí. Tu buen marido se lo estaba agarrando en las noches. Esa es mentira. ¡Te odio! Chile te odia. Te detesta. Mis hijos, mi familia, todos te repugnamos. Rompe relaciones, rompe familia. Ojalá te pudieras ser infiel mala. Consigue a alguien que te valore, de verdad. Consigue a alguien que te valore, cojuda. De mierda. Yo ya le dije a Felipe que no merece una mujer como tú, porque eres mala. Por lo menos Felipe es correcto y dice las cosas como son. Las cosas como son. No te pongas mal, que no te afecten las cosas del resto. Gracias a mí eres lo que eres aquí en Chile, lo sabías, ¿no? Porque tú no existes aquí en Chile, recién existes. Como no ganaste la fiesta de ayer, donde dijiste que te ibas a agarrar a May para venganza. Sí, me voy a agarrar a May. Dijiste, me voy a agarrar a May para que le duela. Y lo hice, y lo hice. Lo dijiste, y a mí me da completamente igual, porque nadie te pesca. Yo estoy con quien quiera. Si yo no lo he hecho es porque yo soy mujer, y soy bastante mujercita para respetar a mi marido. Felicidades, señora digna. ¡Gracias! Gracias.